Ya te vas, ya escogiste otro camino Y jamás volverás ¿Dónde irás? ¿Dónde llevas mi cariño? Ya te vas, ya te vas Las cosas tan bonitas que me dabas Hoy a otro cariño se las vas a dar Las manos que hasta ayer me acariciaban Tal vez otros labios las van a besar No sé por qué abandonas mi destino Si sabes que conmigo aprendiste a amar Sé bien que lloraré, mas no te impediré Que busques lo que no te pude dar Sé bien que lo hallarás, mas no conseguirás Que puedan entenderte como yo Las cosas tan bonitas que me dabas Hoy a otro cariño se las vas a dar Las manos que hasta ayer me acariciaban Tal vez otros labios las van a besar No sé por qué abandonas mi destino Si sabes que conmigo aprendiste a amar Sé bien que lloraré, mas no te impediré Que busques lo que no te pude dar Sé bien que lo hallarás, mas no conseguirás Que puedan entenderte como yo No sé por qué abandonas mi destino No sé por qué abandonas mi destino Que no te pude dar